Vamos a bailar mi gente, un abrazo, manigas, no se quedan fuera sin bailar Salud, salud chicos Se fue, se fue por amor, yo acepté el dolor Pensando que ibas a regresar, pensando que ibas a mejorar, pensando que ibas a cambiar Pensando que ibas a regresar, pensando que ibas a mejorar, pensando, pensando, pensando Tan mal que, cuídala, tan mal que, regresala, regresala Sabía que ibas a sufrir, lo sabía que ibas a llorar, lo sabía que ibas a extrañar Sabía que ibas a sufrir, lo sabía que ibas a llorar, lo sabía, lo sabía, lo sabía, lo sabía Me hace falta sus caricias al amanecer Sus palabras dulces al atardecer Creo que voy a enloquecer Me hace falta sus caricias al amanecer Sus palabras dulces al atardecer Me hace falta, me hace falta, me hace falta Me hace falta Ángel, cuídala Ángel, regresala La brisa es una pared Y nuestro amor es tan fuerte y lo ves Ahora piensa en volver La brisa es una pared Y nuestro amor es tan fuerte y lo ves Vuelve, vuelve, vuelve Vuelve, vuelve Vuelve, vuelve Ángel, cuídala Ángel, regresala Ángel, tú te quieras hacer Te encuentre mi amor Por favor, por favor Por favor, por favor, ya tiene que vuelva Vuelve Me hace falta sus caricias al amanecer Tus palabras dulces al atardecer Creo que voy a enloquecer Me hace falta sus caricias al amanecer Tus palabras dulces al atardecer Me hace falta, me hace falta, me hace falta Me hace falta Ángel, cuídala, cuídala Ángel, regresala, regresala La brisa es una pared Y nuestro amor es tan fuerte y lo ves Ahora piensa en volver La brisa es una pared Y nuestro amor es tan fuerte y lo ves Vuelve, 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 vuelve Vuelve, vuelve Ángel, cuídala Ángel, regresala 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 Regresala